Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su canal favorito de Todo con Lili. El día de hoy tenemos el video especialmente a Manuel José. Bueno, hemos estado haciendo varios videos a través de esta plataforma, inclusive también hemos subido videos acerca de Manuel José. Yo creo que los que son fieles seguidores del canal han visto que hemos subido muchas noticias de Carmelo, de Manuel José, de José José al respecto y la prueba de su ADN. Pero bueno, en este video vamos a tratar de analizar la verdadera prueba de ADN que confirmaría que Manuel José es hijo legítimo de José José, el príncipe de la canción. Creo que hemos hecho varios videos aquí en el canal, si echas un vistazo aquí al canal de Todo con Lili, muchísimos videos acerca sobre la paternidad de José José con Manuel José. Hemos estado analizando muchísimo a través de las redes sociales y también aquí en el canal. Como siempre leemos sus comentarios, todo, estamos realmente viendo y analizando el canal, todo lo que nos ponen, lo que nos escriben, lo que les molesta, lo que no. Entonces, este video se trata de analizar un poquito, de aclarar la situación, pero sobre todo, saber en realidad si Manuel José es hijo de José José. Y bueno, tenemos algunas pruebas, tenemos comparaciones, confirmaciones, entonces, bueno, tú tienes la última palabra como espectador, saber si es verdad o no. Porque lo que sabemos es que Manuel José se hizo una prueba hace ocho o nueve años con José José, patrocinada por una revista. Y bueno, había salido negativa para Manuel José. En ese momento, José José estaba 100% seguro que esa prueba saldría positiva, porque ya aseguraba que Manuel José fuera su hijo. Era más que eminente y pues sí, salió negativa. Y bueno, han hablado de muchas pruebas después de que se hicieron otra prueba, pero en realidad, aquí tenemos algunas recopilaciones de nuestros videos pasados sobre Manuel José y también el parecido con la familia de José José. Entonces, vamos a analizar esto porque sorprende muchísimo que inclusive la prueba haya salido negativa cuando Manuel José tiene gran similitud con la familia Sosa. Entonces, quédate con nosotros porque va a estar increíble esto. Para empezar, aquí en el canal hemos hecho muchas comparaciones acerca sobre José José cuando era bebé y también de Manuel José. Sin duda alguna, pues también hemos comparado a Carmelo de chiquito y también a José José de pequeño. Y no hay gran parecido, sino con Manuel José, con Brian Álvarez, que es su verdadero nombre. Vamos a hablar de nombres reales y de nombres artísticos, porque bueno, hay que aclarar una situación de Carmelo. Muchos nos han escrito aquí en el canal de que por qué le decimos Carmelo, de dónde sacaron ese nombre de Pacho Carmelo. Pues es que en realidad se llama así, se llama José Francisco Carmelo Augusto. Es su nombre real, lo encuentran en internet, en Wikipedia, donde sea. Y su nombre artístico es José Joel, entonces pues él se puso José Joel, ¿verdad? Ahora, pues está un poquito ahí la cosa. Hemos visto también algunas declaraciones de José Joel, de Carmelo. Pues también atacando a Manuel José y diciendo que, pues que por qué Manuel José, por qué si se llama Brian, que no se andó inventando nombres. Pero pues Carmelo también, o sea, se inventó José Joel, porque se llama Pancho Carmelo. Entonces, pues vamos a tratar de decir la verdad aquí en el canal y el parecido que tienen Manuel José y José José es más que inminente. O sea, fueran hijo o no, se parecen. Se parecen muchísimo, hay un gran parecido. Y nosotros lo hemos comparado, pues aquí en el canal. Realmente los veces dices, bueno, las mismas facciones, la nariz, la boca, los ojos, el cabello también quebrado y todo. Hay un parecido. Entonces, hay más parecido que Manuel José sea hijo de José José, que inclusive el mismo Pancho Carmelo, Álex José Joel. Aquí es la primera comparación que hicimos con José José. Entonces, pues tienes la última palabra. Se parecen o no se parecen. Esa es la semelito ahora. Bueno, la otra comparación que hicimos, evidentemente, es de Manuel José con su abuelita Margarita Ortiz. Margarita Ortiz, la mamá de José José, que pues encontramos gran parecido, principalmente el lunar, que tiene Manuel José cerca de la boca y también Margarita Ortiz lo tiene cerca de la boca lunar. Entonces, es verdaderamente sorprendente el parecido. Aún así, que muchos comentan que Manuel José no es un hijo legítimo de José José, porque cada quien tiene su opinión. Pero ya es mucha coincidencia que Manuel José tenga gran parecido y similitud con la familia Susana. Entonces, aquí es la primera evidencia, la comparación, inclusive varios fans aquí en el canal y también varios suscriptores comentaban que podían comparar a Margarita Ortiz con Manuel José quitándole el cabello, comparándolo. Este, diciendo que en realidad Manuel José es la mamá de José José, pero en mujer, o sea, y el parecido increíble. Sí, Margarita Ortiz sí tiene un parecido con Manuel José, sí se asemeja mucho, en realidad se parecen. Entonces, ahí hay otra de las evidencias y de las comparaciones que hemos hecho aquí en el canal, que sin duda sí nos dejó. Cuando hicimos el video, porque hay un video más específico, más analítico sobre esto, que está también aquí en el canal y lo pueden buscar. Pero realmente es totalmente la similitud que tiene Manuel José con Margarita Ortiz, la mamá de José José. Ella sería siendo la abuelita de Brian, de Manuel José, y el parecido, el lunar, la nariz, el rostro, es total similitud. O sea, sea o no sea, o el ADN haya sido rechazado, pero bueno, las comparaciones, la genética y todo apuntan al parecido que tiene Manuel José con la familia Sosa y principalmente con su abuelita Margarita Ortiz. Aquí vemos otra de las comparaciones y el gran parecido que tiene Manuel José con quien sería su abuelito, José Sosa Esquivel, el papá de José José. Si podemos analizar también aquí, pues es más que evidente que José Sosa Esquivel se parece mucho a su hijo José José. O sea, igualitos, como dos gotas de agua, la nariz, la boca, el cabello igual como quebrado, o sea, totalmente iguales. José Sosa Esquivel con su hijo José José y ahora con Manuel José, que también, o sea, tienen un gran parecido y lo hemos puesto aquí en el canal. También hicimos otro video especial de eso. O sea, las pruebas son más que eminentes. Puede haber prueba de ADN y salió negativa y que porque la alteraron y pasó esto, pero el parecido que tiene Manuel José precisamente con la familia Sosa, pues no se puede negar y ahora aumenta la voz, la genética, la forma de cantar de José José. O sea, escuchas a Manuel José cantar y parece ser que escuchas a José José, o sea, el mismo José José. Inclusive hay varios seguidores y también varios cibernautas que comentan que inclusive Manuel José canta mejor que José José. O sea, es increíble el parecido y aquí con su abuelito, pues no se puede negar. O sea, son cosas que hemos mostrado aquí en el canal y que no podemos negar, la verdad. Y las pruebas, entonces ahí Manuel, el parecido con su abuelito, pues es totalmente impresionante. O sea, ya hicimos la comparación con su abuelita, ahora con su abuelito y la familia Sosa. El parecido que tiene Manuel José es totalmente igual. Y pues lo estamos viendo aquí, las comparaciones que hicimos con el rostro, con las tres generaciones de José Sosa Esquivel, José José y Manuel José. Entonces, ahí ya está otro punto a favor de Manuel José, el parecido. Y ustedes tienen derecho a comentar si sí o no es verdad o pues si estamos inventando aquí las similitudes del parecido, pero es totalmente iguales Manuel José y su abuelito. Otras de las comparaciones que también hicimos aquí en el canal fue de Manuel José con, podría ser su tío, Héctor Sosa. Héctor Sosa es medio hermano de José José. Este, pues también tiene similitud con el príncipe, pero él igual es cantante. Héctor Sosa es un tenor, ha cantado también ópera. Su voz también es increíble, es un gran cantante. Y le hicimos las comparaciones con Manuel José, que sin duda alguna volvemos a lo mismo. Hay las facciones del rostro, de lo demás. Y lo estamos viendo Héctor Sosa, quien ha sido medio hermano de José José. Hicimos la comparación igual con Brian, con Manuel José y totalmente igual. Entonces, pues qué más pruebas necesitamos. O sea, ya sería mucha casualidad, ya sería totalmente mucha coincidencia que Manuel José se pareciera a la familia Sosa. Y a José José, y a su abuelita, y a todos. Realmente el parecido es eminente. Si ponemos a comparar a Pancho Carmelo igual con su abuelita, con su abuelito, con Margarita y así, pues no encontramos parecido. Yo, inclusive quisimos hacer un video con esas comparaciones, pero totalmente fracasó, porque no encontramos un parecido de Carmelo con sus abuelitos ni con su tío. O sea, no hay más. Por más que queramos buscarle y rascarle, no hay parecido de Pancho Carmelo con los Sosa. Entonces, ahí encontramos parecido, pero con la otra familia, con Rafael del Río, que vamos a hacer otro video analizando esa situación, porque hay algunos integrantes de Rafael del Río que son... Bueno, tienen un gran parecido con Pancho Carmelo, pero eso ya lo vimos en otro video, porque sí se van a sorprender con los parecidos de los integrantes de su familia. Aquí Héctor Sosa sí es, se puede decir tío de Manuel José o no, pero iguales. Y la voz y el talento igual, porque Héctor Sosa, si es un tenor ya reconocido, de una voz muy potente, pues igual sacó el talento de José José. O sea, sí se ve que son hermanos de sangre, porque tienen mucho talento, tanto Héctor Sosa como José José, el príncipe de la canción. Pues Sarita Sosa también tiene un parecido con Manuel José. Inclusive, algunos videos aquí en YouTube y todo, en algún momento subieron de que eran gemelos, de que se parecían. Y pues vamos, aquí también hay similitud, los vemos del rostro y sí parecen hermanos, no gemelos, tampoco, no hay que exagerar tanto, pero sí tienen las facciones como de hermanos, ¿no? O sea, en la nariz. Bueno, ahorita sí Sarita pues ya tiene diferente la nariz, porque sí se la operó. Hace algunos años, su papá José José le pagó la operación de la nariz porque no la tenía así. La tenía un poquito más bulurita como su papá, pero Sarita Sosa pues ya no quiso tener mucho esa nariz y se la operó y se hizo un estiramiento ahí del tabique se lo movió, ¿no? Después les hago las comparaciones, pero es evidente que sí se la operó. Pero sí tiene el parecido con Manuel José, entonces sí es su hermano, sí hay comparativo y hasta aquí nos damos cuenta que Manuel José se parece a toda la familia Sosa, a sus abuelitos, a sus tíos y a Sarita Sosa, quien sería su media hermana, ¿no? Realmente las pruebas, yo creo que las pruebas de ADN salen sobrando y si Manuel José quisiera hacerse una prueba de ADN con Sarita Sosa, porque él dijo que solamente Sarita le daba confianza, ni Carmel o ni Marisol Sosa, solamente Sarita, porque sería una hija legítima, ¿no? Solamente con ella sería la prueba y yo pienso tal vez sí saldría positiva por el parecido que tiene Manuel José y si esta prueba en alguna razón saliera negativa, la prueba de Sarita con Manuel José, pues ya, o sea, sí sería como que bueno de no creerse porque, o sea, las pruebas que te mostramos aquí en el video, Manuel José se parece a toda la familia Sosa y la voz y la genérica, pues es muy parecido, ¿no? Inclusive han comentado, como decía Anel Loreña, que Manuel José es un imitador de José José, pero bueno, cada quien tiene su estilo, su nombre artístico, pues es diferente en realidad. Entonces, pues Anel Loreña sí comentaba mucho de, y Pancho Carmelo, ¿no? Acerca sobre de que Manuel José pudiera ser un imitador. La verdad de todo esto, de estar analizando, de estar que YouTube y las redes están empapadas con Manuel José, que la prueba de ADN, que esto, sabíamos que después de lo que pasó con José José, después de que él falleció, o sea, ya se veía venir que iban a salir más chismes de estos y siguen saliendo ahora que Carmelo quieren sacar las cenizas de su papá, con Anel, todo un show, todo un chisme que han venido haciendo también ellos, pero bueno, aquí en el canal hemos presentado noticias, que hemos visto comentarios también de que inventos, de que esto es amarillismo, de que esto no es verdad, de que el otro. Creo que aquí en los canales, aquí en las plataformas, evidentemente suben, suben videos, no solamente en mi canal, sino varios, y les prometo que no todo lo que les publican es verdad, o sea, no todo es 100% real, eminentemente, aunque vean un canal así de muy famoso, o un canal de chismes, de Telerrisa o de TV Azteca, pues no van a decir 100% verdad, eso ya es de ley, eso ya es como que lógica, no te van a decir la verdad, siempre le van a poner ahí la sal y pimienta a la nota. Aquí sí hemos dicho, sí hemos dicho algunos chismes, temas reales y así, meter un poquito de sátira para divertir al público. Hemos hecho, hay noticias que sí son verdad, otras que son media verdad y tratamos de poner sátira para divertir, entretener, porque es totalmente luego aburrido estar diciendo, a lo mejor notas que a lo mejor te duermes y dices, ay, es que sí, ya lo sabía, pero pues le ponemos un poquito de sal y pimienta a la nota para que te rías unas imágenes, ¿no? Y realmente así es, entonces muchos se han quejado del canal, evidentemente nosotros vamos a seguir haciendo pues nuestro trabajo, haciendo imágenes, haciendo notas, haciendo esto y metiendo un poquito del otro, y pues para entretener al público, porque se trata de entretener y pues como les decía, o sea, si a lo mejor buscan una noticia verdad y así, o sea, y menos en internet, está muy cañón encontrar notas verdaderas en internet. Entonces dicen es que es mentira y el otro pues es que en todo lugar publican la mentira y más cuando es un canal de chismes, entonces ahí está la onda, ¿no? De ver qué te gusta y qué no, pero bueno, los comentarios son bien recibidos de ustedes, todos los leemos y vamos a seguir haciendo más videos e informarles a ustedes y pues también si les gusta el canal, suscribirse aquí en De Todo con Lili.